Pues nada, este tatuaje que pone BM es la inicial de Beatriz y de Manuel, de mis padres, y me lo hice hace ya tres años y en el dedo corazón, pues porque mis padres van a estar siempre ahí conmigo apoyándome y para mí siempre los llevo, siempre los llevo conmigo, son como para mí, son como lo más que hay en mi vida ahora mismo. El tipo de piel aquí es distinta, entonces se te va borrando, esto me lo he repasado ya una vez, el del dedo y eso que los demás son más grandes, pero este, yo ahí veía las estrellas y decía, madre mía, menos mal que eso es la inicial de mis padres y no es la de una novia o una, digo, esto es para toda la vida y no me voy a arrepentir. Aquí tengo el 16, que es mi número de la suerte, o sea, este número es mi número, básicamente, para todo. Mi fecha de nacimiento, la poda de oro de mis padres, me da siempre suerte, o sea, siempre que he llevado ese número me ha dado suerte, entonces es como mi número de la suerte. Gracias. Gracias.